Muchos de nosotros, primero que nosotros nos criamos escuchando otro tipo de música que nos toman en la radio ahora nos criamos escuchando lo que llaman la época dorada del rap donde el rap realmente era un medio de expresión para los muchachos de la calle y había diversidad de colores y talentos y no había un medio comercial ni una fórmula como la que hay ahora exacta, sino que lo más importante era que tú fueras original y que tuvieras destreza y cada artista tenía diferentes colores, diferentes temas y conceptos nosotros crecimos y somos hijos de esa época dorada y a veces pues nuestra música se refleja a esa época y mucha gente, oye, ¿por qué ustedes nos hacen algo más? Bailarito, mamá Esto es lo que nos gusta, adelante, ¿me entiendes? y con esto ya hemos llegado a sitios donde no pensábamos que íbamos a llegar realmente y más que nada nos dimos cuenta que en el hip hop no hay un sitio en el mundo donde ustedes se pueden imaginar un pedazo de tierra en el mundo donde no haya hip hop realmente, ustedes pueden buscar donde a ustedes les dé la gana hasta en Antártida, allá en la otra galaxia, escuchan hip hop es una cultura mundial con más de 30 años de existencia con una historia bien bonita y es un vacilón eso mismo así que vamos a disfrutarlo vamos a refiar nosotras vamos nosotras vamos nosotras vamos nosotras vamos nosotras vamos no me encanta venir a Mayagüez cada vez que vengo a la vacil o viento un aplauso con ustedes mismo aquí en Mayagüez vamos de Santurce, de Carolina, de Alameta, Mayagüez, de Santurce vamos a ver, Brasil, Cuba, mundial, y de dentro del mundo nos fuimos, nos fuimos por ahí un corte cabrón, me llamo a Sidera si, 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 si somos los de abajo porque estamos en las raíces la corteón que espera presión esto rompe la trinera rebuja con el sabor del pobre porque yo le hablo en garron con la bichuela ve en el estilo del combo con los hombros signas de polvo, mira pa' allá que es fácil era y ustedes que ya ni será pa' cortar quieren guardar a piel tienen rápido, le tan tijera pues ni tan siquiera hace presencia, presencia dejándolo, dije, demencia, demencia y quien sabe si bien saben y piensa que su propuesta no era seria, sino comedia Estamos quichando así que acúsense Si tanto tú vende, vete pa' QVC y lúcese frente a la cámara que el huevo inquieto no aguantará como a lo menos luego Guasaba Que estos tres MCs te revientan Dale pa'lante, no te quedes en la venta Que esto es de lo que representan Cuando el bike viene, suben los amperes Que es lo que vamos a hacer Que estamos fuego, vamos allá, viene Mayagüez, que es lo que hay viene Ponte, que es lo que hay viene Quebradilla, que es lo que hay viene Mi buen Santiago, ve tu y cien de nueve De la losa va a mi prosa, si me entiende usted Y pa'l que sabe de estas cosas, soy un MC Voy de la calle que conecta con el Expressway Voy de camino al aeropuerto en Sofiera, maway De la voz que le faltaba a este visei Estás oyendo en el trabajo, vete un coffee break Y hace tiempo que venimos el adapto al revés Llegándole duro a tu bocina con la fluidez Marrecotín, Marrecotán, en su maría Perén, salte del medio chacatán, que va a pasar el tren Si la tarima bota humo, nos bajamos tres Ven y camina en mi sartal y asocio con un mes Más que usted vea, caballero ¿Cómo es que es? De aquel lado comprobado que los medios nos pichean Pues traemos desempleo a todos los que rapean Aunque ustedes no lo crean El código de Boricque, donde quieran los pompeas Si no traen las promociones nos quedamos con la brea Ven y mojate las manos donde la gallina mea Boconea, 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 Boconea Esto es BMC, te revienta Dale palante, no te quedes en la letra Esto es de lo que representan ¿Cuánto hay quienes? Súbelo a ustedes ¿Qué es lo que? 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 ¿Qué es lo que hay quienes? ¡Oye! Cuba ¿Qué es lo que hay quienes? creek ¿Qué es lo que hay quienes? ¿Qué es lo que hay quienes? Where is the wake of the sea, le can them Mercil Darren огadores Arandelas, indicaciones que no enseñan en la escuela Vendiente vela, como esto se vuela Esa es la rama de gorilas que se usan en suela Ven corriendo y comunican, esto ya no llega En ella somos de la vieja huella Generaciones que han pasado y estos pocos nenes Que tomamos frente, después de todo Que estoy secando por un buen rato, pa' los que me entienden Si no conocen esta vaina es mejor que te eduques Somos los tientos de más vaca, cuidado con el nuque Estos tres que me se te revienta Dale pa'lante, no te quedes en la lenta Esto es de lo que representan Cuando el mic viene, súbelo a pere ¿Qué es lo que? ¿Qué boda cede? África, lo vamos allá viene África, lo vamos allá viene Orocovi, que lo que ahí viene ¿Qué es lo que ahí viene? Peñuela, que lo que ahí viene Pura, que lo que ahí viene Dilo tú, que lo que ahí viene Puerto Rico, por favor ¡Uuuu! 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 ¡Uuuu!